Probablemente es mismo a todas las condiciones. Una dieta con muchas verduras, frutas, un poco de carne y menos menos azúcar y grasa. Es importante. Yo recomiendo a una mujer que examina los pechos cada mes en la casa, privado. Es importante. Y cada año, por favor, en una oficina con una persona médica. Quizás la recomendación más importante sea el que usted como mujer se realice autoexámenes en el pecho en busca de anomalías o bultos. Y además, nuestra experta recomendó hacerlo de manera regular a partir de cierta edad. Lo más importante es que la mujer examina los pechos cada mes y cada mes es mismo. Si usted tiene granitos, bolitas, no mueven con sus dedos, probablemente es importante contactar a su enfermera o su doctora. Una persona tiene otras personas en la familia con cáncer en los pechos. Es importante. Esta mujer examina cada año y tiene un mamograma más o menos cinco años antes del tiempo la mamá o hermana tiene cáncer en los pechos. Y cuando una persona tiene 40 años, probablemente es importante tener un mamograma cada año o cada dos años. La verdad es muy importante cuando una mujer tiene 50 años cada año un mamograma. Y finalmente, y una vez se detecta el cáncer, existen varios tratamientos. Escuchemos. Sí, es diferente y cada año los resultados son mejor. En el pasado, una persona tiene cáncer. Así que ahora es posible solamente quitar la parte con cáncer, no todo el pecho. Y es quimioterapia y otras terapias ayudan mucho. Y hay otras drogas a veces. Así que ahorita es mejor. Las personas con pechos, examinan sus pechos. Es importante. Y es importante usted tiene un examen con su doctor o su enfermera cada año. Cuando una persona tiene cáncer y tiene cáncer por muchos años antes, es menos posibilidad usted tiene un cura.